El hijo del empresario José María Riobó, Rodrigo Riobó, murió este lunes en España, a la edad de 39 años, consecuencia de un enfisema pulmonar. La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde personajes de la política como Olga Sánchez Cordero expresaron sus condolencias por la muerte de Rodrigo Riobó. Según la información consultada, el vástago de José María Riobó, empresario cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, murió en Cádiz. Este lunes la esposa de Riobó, Yasmín Esquivel, compareció ante el Senado de la República como aspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SFJN. Te puede interesar, teleformula en vivo AMLO gobierno José María Riobó México Poli. Gracias por ver el video.